Hablamos ahora de rugby, de deportes. Ya estaba con nosotros Juani Rodríguez porque nos anticipaba que iba a haber mucha actividad del rugby local. Exactamente, Hugo. Está finalizando lo que es la actividad del rugby de 15. Se podría decir que ya finalizó, incluso este último fin de semana, tanto a nivel local o provincial, por lo que vamos a ver justamente, como internacional, que también vamos a hablar un poco. ¿Por qué digo local o provincial? Porque el fin de semana se jugó la final de la Copa Santa Fe de Rugby, que tuvo su primera edición este año. Hay que decir la verdad, estuvo medio todo tirado de los pelos, para hablarlo un poco, entre comillas, a calzón quitado, como quien dice. La verdad que la organización estuvo medio lejos de ser lo ideal, teniendo en cuenta la época del año, teniendo en cuenta que a último momento los equipos rosarinos, por eso lo ven a Santa Fe Rugby y a Cry, los equipos rosarinos se bajaron de la competencia. O sea, todavía estamos preguntando por qué y nadie mucho ha dado, no se han dado muchas explicaciones al respecto. Lo cierto es que tanto Santa Fe Rugby como Cry habían jugado su etapa presente, que fue una semana antes. Santa Fe Rugby ahí mismo en la cancha de Rafaela, Cry lo hizo en la cancha de Elma Juniors. Como ganaron sus respectivos partidos, tenían que esperar dos equipos de Rosario, de la zona de Rosario, para que vengan a jugar semifinales y a partir de ahí salir los finalistas. Bueno, esto no ocurrió, porque justamente los equipos rosarinos se dieron de baja. Entonces los dos equipos santafesinos terminaron disputando la final allí en el club de Rafaela, justamente. Terminó coronándose campeón Santa Fe Rugby, 17 a 10. Creo que cerrando un año en cuanto por ahí a los resultados realmente muy buenos, teniendo en cuenta que terminó tercero en el TRL, llevó a cuartos de final en el torneo del interior. Había ganado el Seven de Rafaela una semana antes. Y creo que el mérito de Cry también está en, y de los dos equipos en realidad, en tratar de llegar de la mejor manera a esta final, a esta competencia, insisto, por la altura del año. Estamos hablando de ya fines de noviembre, o un poquito más de la mitad de noviembre. Hay que pensar que, bueno, más allá de hablar que son chicos que juegan, es un deporte amateur, terminan, hay chicos que terminan ahora y ya en enero, o sea, dentro de un mes y medio, más o menos, un poquito más, arrancan con la pretemporada. Entonces, bueno, por ahí hay que, me parece que pensar un poquito mejor lo que son los calendarios, teniendo en cuenta que cada vez son más exigentes. De hecho, hay muchos que ni siquiera paran. ¿Por qué? Porque sigue el Seven. De hecho, ya están entrenando. Este fin de semana no. Este fin de semana se juega el Seven de la República femenino, y el otro fin de semana, el masculino, con lo cual hay muchos de los chicos de los equipos de acá, de Santa Fe y de Rosario, de un montón de lugares, que terminan su año deportivo, mejor dicho, el primer fin de semana de diciembre, y un mes más tarde ya están arrancando la pretemporada. Bueno, algo que siempre sucedió, pero es como que las exigencias son cada vez mayores, y bueno, me parece que tendría que reverse. Lo cierto es que se jugó hasta final, 17 a 10 quedó en poder de Santa Fe Rugby, que, bueno, la verdad que un partido para lo que fue, para este contexto que me estoy refiriendo, bastante atractivo, movido el partido, agradable para los que estuvieron, muchísimo calor, una jornada de mucho calor, fue la del sábado, pero bueno, lo cierto es que allí vemos, bueno, las últimas instancias del partido, con lo que fue el 17 a 10 final, con el cual Santa Fe Rugby se quedó con esta primera edición de la Copa Santa Fe de Rugby, que veremos si tiene su continuidad, porque hay que decir la verdad también, el año que viene probablemente la tenga, pero el año que viene es en el año electoral, y hay que ver después si se cambia el color, si sigue la Copa Santa Fe, ojalá sí, pero tendría al menos en lo que es el rugby, y creo que en las otras disciplinas también, estar un poquito más, mejor de la gramada, digo yo. Perfecto. Sí hubo un cierre de año a nivel 15, de manera internacional también, porque jugaron los Pumas, independientemente que nos apoyemos en estas imágenes de lo que fue el partido con Escocia, en el cual los escoceses ganaron de la mejor, o sea, ganaron claramente 52 a 29, no hubo ningún tipo de discusión, los Pumas jugaron muy mal, tuvieron un expulsado como Marcos Kremer a los 20 y pico minutos del primer tiempo, después en un momento tuvo, en un minuto, dos tarjetas amarillas, cuestiones que a nivel internacional imposible de revertir en algún momento, pero bueno, más allá de eso, y yo ya la semana pasada lo hablábamos, creo que con Majo, yo decía, independientemente de cómo sea el resultado, creo que no deja de ser un año positivo para los Pumas, porque este año se cambió de entrenador, de staff, no de manera completa, pero sí la cabeza, asumió el australiano Michael Cheyka, si vamos a los fríos números, digamos, hubo 12 partidos en los cuales los Pumas ganaron 5 y perdieron 7, sí, ahí mirás si el balance es negativo, pero lo que hay que ver es que lo que fue la ventana de julio, justamente ante estos rivales, ahí está la acción de Marcos Kremer, que ya hoy por hoy son acciones desmedidas, golpes en la cabeza de manera directa, que no pueden existir, y que son sancionados con tarjeta roja, como en este caso. Decía, una ventana de julio ante este rival, ante Escocia, aquí con 3 partidos diputados en nuestro país, de los cuales 2 quedaron en poder de los Pumas, después el arranque a toda orquesta, como quien dice, del Rugby Championship, porque se le pudo ganar uno de los 2 test a Australia, porque se le pudo ganar uno de los 2 test a Nueva Zelanda, ganándole por segunda vez en la historia en 2 años, lo cual significa mucho, después no hubo mucho que hacer con Sudáfrica, con los Springboks, y sí arrancar esta última ventana de noviembre, ganándole a Inglaterra, que también lo repasamos, así que me parece que hay mucho para ajustar, hay jugadores que se están consolidando en sus lugares, en sus puestos, pero bueno, obviamente el año que viene también es corto, el año que viene es el Mundial, en septiembre, no va a haber ventana en julio, va a haber un Rugby Championship más acotado, por ende, JK tiene menos partidos para tratar de llegar de la mejor manera a Francia. Gracias, Juaní. Por nada.